Estuve en cada poro de su pie Pero hoy no estoy, está con él Y es lo que cuenta Saltada la cuenta ya quedó Aquí el perdedor he sido yo Yo que estuve Y fue el primer conquistador En esa tierra donde el sol Grito te amo A quedar en tramo por andar Ya ni la lección asimilar Que no estuve cuando más te veía Cuando ella quería sentirse mujer No estuve pero estaba loco Por volverla a ver No estuve y todo quería darle Para que buscarle justificación Estuve en su cuerpo fuera De su corazón Estuve 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 a punto de matar Y lo busqué en mi corazón Ya había muerto Era un amor cierto de verdad Pero no le dio felicidad Pues no estuve Pero estaba loco Pero estaba loco Por volverla a ver No estuve y todo quería darle Para que buscarle justificación Estuve Estuve en su cuerpo fuera De su corazón Estuve en su cuerpo fuera De su corazón Estuve en su cuerpo fuera Estuve en su cuerpo 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 Gracias.